Hoy estamos aperturando un curso especializado para 35 elementos de la SGAIA y de UNESA con el objetivo de fortalecer los conocimientos en la identificación, el análisis y el abordaje del tema de precursores químicos que es un tema que es prioridad para el Ministerio de Gobernación y que está en los ejes de lucha antinarcótica que nos estamos trazando. Todo esto gracias al apoyo y al acompañamiento de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y de INL quienes han sido socios fundamentales para estos esfuerzos que está realizando el Gobierno de Guatemala para atender esta problemática que nos afecta en la seguridad de los ciudadanos.